El niño de 10 años, víctima de su medio hermano, fue auxiliado oportunamente. Según el informe de la policía, logró salvar la vida luego de una intervención quirúrgica. Sin embargo, lamentablemente, él mismo es ingresado a terapia intensiva y a una intervención quirúrgica que por el último informe que se tiene aparentemente ya está fuera de peligro. Las razones del crimen aún no se conocen, sin embargo, se confirmó que el joven de 21 años se encontraba en estado de ebriedad. En virtud de que por la situación de crisis emocional que se encuentra su hermano, no ha vertido ninguna información. La madre de los mismos tampoco está aportando con una información. Sin embargo, nosotros vamos a realizar las investigaciones correspondientes para determinar cuáles habrían sido las causas, los móviles del hecho principalmente. Al momento, el agresor se acogió al derecho del silencio. Se espera que declaren la madre y otros familiares que se encontraban en el domicilio.